Cuando te lleve a mi rancho Te compraré tu rebozo Y tus nahuas amarillas Al cabo no soy celoso Que re chula te has de ver Arriando los guajolotes Cuidando tu jacalito Y cortando los elotes Ya te compré tu casita Tu meta que ya lo tengo Dos brazos pa' mantenerte Mi corazón pa' quererte Música Los domingos a la plaza Donde te gusta pasear Ya te compré tu casita Tu meta que ya lo tengo Dos brazos pa' mantenerte Mi corazón pa' quererte Música 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 Música